Performance, alimento concentrado para caballos. Select PES, prestigiosa marca norteamericana de suplementos. Casa de remates, Fernando Sañartur Rosas y compañía limitada. Topero mecánico, la herramienta deportiva del futuro campeón. Hacienda El Sauce, un lugar que invita al descanso. Criadero Peleco, de la familia Valdeberito. Hidrosan, expertos en fumigación. Criadero El Libertador, criando caballos de excepción. Presentan, sello de raza. Bienvenidos a la nueva temporada de Sello de Raza. Durante siglos, el herraje ha sido muy importante en el manejo y trabajo del caballo. Con el fin de aprender de profesionales expertos, fuimos a la clínica Las Troyas del doctor David Parra, quien lo recibe y presenta al veterinario herrero, Sergio Beltrán. No se pierda este interesante programa educativo, ya que sin cascos, no hay caballos. Hola, buenos días a los amigos del programa Sello de Raza. Estamos aquí en Clínica Veterinaria Las Troyas. Esta es una clínica dedicada a lo que son los problemas principalmente del aparato locomotor de caballos deportivos, donde 90% de nuestra casuística es justamente el caballo corralero, que es el interés de este programa en particular. Mi nombre es David Parra, soy médico veterinario egresado de la Universidad de Chile y estoy ejerciendo esta profesión hace ya 17 años y mi principal enfoque son los caballos de salto y los caballos corraleros hoy en día. Y les presento también a mi colega, el doctor Sergio Beltrán, que me va a acompañar en esta experiencia que es nueva para mí, pero vamos a tratar de compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos. Van a irse generando preguntas en el programa y ojalá que sea algo fluido y que ustedes lo puedan aprovechar y pueda hacer algo, digamos, educativo para todos. Bueno, hola amigos de Sello de Raza, tal como dijo aquí el doctor. Mi nombre es Sergio Beltrán, soy médico veterinario y me busqué un poco la especialización y traté ahí de dedicarme a todo lo que es el tema de la podología equina, que es un concepto que en Chile está ahí recién medio empezando, así que tenemos un montón de herraduras distintas y de información que nos gustaría conversar con el doctor para poder transmitir a ustedes. Mi dulce, mi dulce tierra querida Bueno amigos, seguimos aquí en esta congelada mañana de julio, aquí en el programa Sello de Raza. Una de las cosas que creo que es atractivo de esta experiencia de hoy es que yo no estoy hablando solo de mi parte, digamos, y lo puedo un poco compartir con un colega que se dedica principalmente al herraje. Eso es algo que muchas veces no se da, esa posibilidad de que el veterinario, cierto, trabaje paralelamente con el herrero. A veces no coincidimos, a veces hay diferencias de criterio, pero del punto de vista profesional y de lo que uno busca como logro, como meta de poner un caballo a funcionar, la relación del veterinario con el herrero es súper importante porque no tan solo en caballos corraleros sino en distintas disciplinas una de las principales causas de falla de performance, de claudicaciones, de problemas en el rendimiento dice relación con los problemas podales, digamos, con los problemas de los cascos. Específicamente ustedes saben, los que tienen caballos corraleros, han corrido, tienen experiencia, que el área navicular, el área podotroclear es un asiento de muchas patologías, un asiento de muchos dolores de cabeza, de mucha pérdida en la industria del caballo y hay ciertos grados de enfermedad navicular, entonces en los grados más leves la participación del herrero es realmente fundamental y permite que el médico veterinario en este caso pueda tener una herramienta terapéutica más que para mí es la más importante, no tanto la medicación, 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 sino que el manejo de la biomecánica del casco, el manejo en el fondo del despalme correcto, etcétera, etcétera y por eso es súper importante, digamos, la labor. Yo no podría hacer mi trabajo bien si no cuento con el apoyo de un buen herraje, de una buena herradura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante poder contar con Sergio acá para todas las cosas que vamos a empezar a discutir. Bueno, un poco dar mi visión del tema que está conversando el doctor, en cuanto a la biomecánica, uno, depende del grado de la lesión, uno puede ayudar considerablemente al caballo, tanto en su rendimiento, en su estar, en su reposo, entonces, depende del grado de la lesión, uno trabaja de manera distinta las herraduras para poder lograr, en el fondo, un buen balance y una buena salida del paso y eso, todo eso le va a ayudar al caballo ya estando en tratamiento o funcionando en una competencia. Entonces, esto también, no hay una receta que nos diga, el caballo tiene tal enfermedad, hay que ponerle tal herraje, porque hay algunos caballos que reaccionan distinto, entonces, nosotros tenemos que trabajar en conjunto y esta es la simbiosis que se produce entre el médico veterinario y el herrador, que es poco frecuente, entonces, en donde tenemos que apoyarnos para poder buscar el objetivo final, que es que el caballo esté mejor y que nos pueda dar un mejor resultado. Entonces, nosotros los invitamos a que sigan con el programa, voy a tratar de ilustrar un poco la anatomía clínica relevante relacionado al caballo corralero en competencia. El caballo tiene muchos huesos, como ustedes pueden ver, entonces, no vamos a hablar de cada hueso, vamos a tratar de enfocarnos en cuáles son los problemas del día a día que nosotros vemos aquí en nuestra casuística, en este lugar y en terreno del caballo corralero. Así que, los invitamos a acompañarnos. Bueno, en esta experiencia, que es, sin duda, no fácil por el público que uno dirige esto, desde médicos veterinarios hasta gente que recién empieza a conocer del caballo, yo voy a tratar de ser lo más general posible y me interesa conversarles sobre cuáles son los problemas comunes, cuáles son nuestros dolores de cabeza como médicos veterinarios que tenemos que poner a estos caballos a funcionar y, bueno, consecuentemente, por supuesto, los dolores de cabeza sobre todo de sus jinetes y propietarios. Vamos a partir por el tren posterior, ¿ya? En el tren posterior, el caballo corralero principalmente, las principales artropatías que son las patologías articulares, la principal patología articular del caballo corralero que nosotros nos enfrentamos en la población de caballos que atendemos, dice relación con el tarso o la corva, ¿ya? Y dice relación básicamente con lo que es, en términos de incidencia, con lo que es la articulación intertarsiana distal. La articulación intertarsiana distal es una articulación de baja movilidad, pero de alto impacto, ¿ya? Es una articulación conformada por los huesos tercer tarsal y tarsal central y esta es la articulación que más problemas da en el caballo corralero. Y cuando da problemas, por supuesto que hay en distinto grado y uno los trata, la mayoría uno los puede tratar, con medicación intraarticular, con algunos fármacos que ayudan a neutralizar la inflamación ósea, con el reje terapéutico que Sergio a lo mejor puede comentar que para corva también puede haber una forma de reje terapéutico que ayuda a aliviar la sobrecarga articular. Pero hay grados avanzados donde uno más bien le dice al propietario, jinete, eventual comprador, etcétera, que es un grado ya casi terminal y que es mejor destinar a ese ejemplar a otro fin, digamos. Y justo hoy día en la mañana antes de empezar el programa vino un cliente que tenía una yegua, estaba en amansa y durante la mansa la yegua quedó sumamente coja y bueno, nosotros la evaluamos y nuestro primer enfoque porque era una cojera del tren posterior, en términos de incidencia nuestro primer enfoque es la corva, por supuesto que hay que hacer un examen completo, etcétera, etcétera, pero curiosamente esta yegua tenía justamente lo que yo les estoy comentando que es un grado avanzado de patología en el tarso, no sé si la cámara puede mostrar, pero esto ya es un grado avanzado de osteolisis o de degeneración articular donde ya las posibilidades terapéuticas en un ejemplar como este son para mí, en mis manos, en la población de caballos que yo atiendo son casi nulas, entonces en vez de que ese propietario invierta en ese caballo y gaste recursos, tiempo, esperanza, ilusión, la indicación de mi punto de vista profesional es decirle que mejor destine ese ejemplar a otros fines, porque este es un grado avanzado de claudicación. Esto debería ser básicamente, la pregunta es cómo debería ser eso, aquí nosotros tenemos tres rangos articulares, este rango articular, que es la articulación interterciana próxima, está sano, ustedes ven que la línea del cartílago, la separación entre dos huesos, se define muy bien por una línea negra, que en términos radiológicos se habla de una línea radiolúcida aquí, que separa dos huesos en forma muy homogénea y bien definida, sin embargo acá esa separación se pierde y el hueso se torna más negro o que en términos médicos se habla de osteolisis, y esta es una artrosis avanzada de la articulación interterciana distal, que es la articulación que en el tarso, probablemente tal, es la que más falla, es la que más problemas da, digamos, ¿ya? Luego, si nosotros, entonces esta yegua que vino, que estaba en la mansa, que quedó coja al poco tiempo de la mansa, la indicación para el propietario, desde mi punto de vista nuevamente, es destinarla a otros, a otras causas, digamos, a otros fines, sea reproducción, sea paseo, o sea, a lo mejor, no destinarla a la alta competencia, sino que pueda ser una yegua que sirva para enseñarle a otro caballo un poquito el deporte, no sé, pero fines no competitivos, digamos. Bueno, en la interterciana distal en particular, no se describe que sea una lesión hereditaria, congénita, etcétera. Sí puede pasar que producto de un aplomo, que eso sí ya es congénito, hereditario, estas articulaciones estén más predispuestas a sufrir problemas. También por inmadurez esquelética puede producirse mayor estrés sobre la articulación interterciana distal. Hay caballos, por ejemplo, que nacen prematuramente, que no desarrollan bien sus huesos tarsales, y que pueden tener colapso tarsal-dorsal. Puede que estos huesitos aquí adelante no se formen bien, y eso genera secundariamente estos problemas de osteoartrosis. Puede que un potrillo persiguiendo a su madre también se lesione tempranamente las articulaciones y sea una lesión traumática nuevamente y no congénita, etcétera, etcétera. Y también la causa número uno es que estos caballos se lesionan por el deporte, digamos, y generan estas artropatías que son que nos dan harto que hacer, digamos. ¿Ya? Así que bueno, esa es la articulación que en nuestra población de caballos que nosotros atendemos, puede que otros colegas tengan otras experiencias, pero en nuestra población de caballos que atendemos es la causa número uno de cojeras del tren posterior. La causa número dos de cojeras del tren posterior en la población de caballos nuestra es la articulación de la cuartilla. Esta es la causa número dos, la articulación de la cuartilla. Y la articulación de la cuartilla básicamente está conformada por los huesos de la primera falange que es el último hueso largo del cuerpo. Huesos largos son huesos que tienen una cavidad medular. Este es el último hueso largo, un bajo porcentaje de caballos tiene cavidad en este hueso, muy bajo, pero este es el último hueso largo del cuerpo del caballo. Y esta articulación en los miembros pélvicos, no en los miembros torácicos o miembros anteriores, en los miembros pélvicos es la segunda en nuestra casuística, insisto, asiento de claudicaciones en el caballo corralero. Y bueno, básicamente, nuevamente, una articulación de baja movilidad pero de alto impacto y aquí para mi gusto tiene mucha relación con el aplomo, con lo que nos va a aportar Sergio, con el herraje, con el balance y yo nunca, por ejemplo, me dedico a una articulación de la cuartilla sin poner atención en el herraje, en la pisada, en el aplomo y muchas de las, muchas de las, digamos, indicaciones terapéuticas relacionadas con esta articulación que yo doy es tratar de poner una herradura como esta que es una herradura con roleo completo porque el hecho de tener un quiebre del paso fácil en todas las direcciones ayuda a disminuir el estrés articular en esta articulación en particular. La verdad que en el pie también, en la articulación interfalángica distal también pero en la articulación interfalángica proximal en los bioplos pélvicos me apoyo mucho en el herraje terapeuta cuando decido tratarlo. ¿Ya? Después en términos de incidencia en el orden de las lesiones del caballo corralero que nosotros enfrentamos la babilla también nos da harto problema en los miembros pélvicos y yo diría que es el tercer la tercera causa de cojera en el caballo corralero. La babilla está conformada tenemos por ahí la pieza de la patela pero básicamente está conformada por la tibia el fémur y la patela que está acá sentada acá y es una articulación que esta articulación tiene 14 ligamentos obviamente no nos vamos a poner a hablar de eso pero también tal como en el humano tiene meniscos y aquí sí en el caballo corralero hay lesiones lesiones del desarrollo que se conocen como osteocondrosis son lesiones donde no se completa la osificación endocondral entonces se generan o aplanamientos del fémur de la tróclea lateral del fémur principalmente o fragmentación o quistes subcondrales en el fémur también hemos visto todas esas combinaciones en caballos corraleros entonces yo en un examen de precompra nunca apruebo o rechazo o hablo de los potenciales riesgos en un caballo corralero si es que no he hecho imágenes de la babilla ya es una articulación súper importante ahora muchos caballos que llegan al cojo acá me dicen los propietarios y no será arriba doctor y no será arriba doctor y no será arriba doctor lo mismo pasa en las manos siempre que los propietarios siempre piensan que no que es el hombro que es la cadera no se despuntó no un calango muscular no generalmente cuando hay una claudicación espontánea no es no es un problema muscular es un problema articular distal ya eso es alta incidencia problema muscular es el engaño del huaso que quiere pensar que con un reposo el caballo va a salir adelante etcétera etcétera pero la verdad de la incidencia de los problemas que tenemos son principalmente articulares en estas áreas que yo más o menos les conversé cuando tenemos problemas aquí arriba en la cadera rara vez son musculares rara vez son musculares y son problemas que dicen relación principalmente con puede ser que ya son lesiones netamente traumáticas y que yo las he visto harto en caballos corraleros he tenido varios casos de afecciones en la articulación coxofemoral principalmente traumáticas y la afección número uno que he visto en la articulación coxofemoral es fractura acetabular esa es la afección número uno que he visto en caballos corraleros y ha sido netamente traumática en todos los casos que nos hemos enfrentado este labio que ustedes ven acá este labio que ustedes ven acá se llama acetabulo y aloja básicamente la cabeza del fémur en el caballo esta articulación tiene tres ligamentos ¿ya? que evita que el caballo tenga ciertos movimientos de lateralidad dicen que las vacas pueden patear de lado y los caballos no bueno es un poco cierto porque el bovino las vacas tienen dos ligamentos en esta articulación y los caballos tienen tres ligamentos es una articulación más especializada que en la vaca en el bovino ¿ya? y que en otra especial entonces en la cadera nos encontramos con lesiones en el en el principalmente en el acetabulo lo otro que me ha tocado ver en caballos corraleros es que la cabeza del fémur sea subluxado o luxado fuera de posición que es una lesión súper de mal pronóstico también hemos visto eso hemos visto algunas fracturas aquí en la cadera traumáticas en la cadera la fractura número uno en todas en todo el universo de los caballos no solamente en el caballo corralero es la fractura de la cúspide coxal de la tuberosidad coxal y curiosamente es la fractura del lado derecho de la cúspide coxal derecha y por qué porque es una lesión que se habla que es una lesión de la puerta o de cuando uno saca al caballo bruscamente de la pesebrera siempre uno lo lleva desde el lado izquierdo y el caballo hace un movimiento brusco y se pasa a llevar esta prominencia ósea que se llama tuberosidad coxal es una fractura de relativamente buen pronóstico pero si debo decir que hay caballos que se fracturan la tuberosidad coxal y que no vuelven al mismo nivel de rendimiento que podrían tener estando sanos digamos entonces si hay que tener cuidado al momento de maniobrar con un caballo porque son prominencias óseas que están muy expuestas ya al trauma están súper expuestas y no tienen necesariamente una cobertura muscular muy acentuada entonces esa es la fractura número uno en caballos de carrera por ejemplo el ala caudal de Lilian es un asiento muy importante de fractura eso no sucede en el caballo corralero que tiene un ritmo de trabajo mucho más mucho menos carga digamos de trabajo mucho menos maximal por así decirlo ya entonces el caballo corralero cuando hace ejercicio maximal se fractura esta tuberosidad esta ala caudal de Lilian muy frecuentemente en distinto grado y eso no pasa en nuestros caballos corraleros así que respecto a la cadera esas son más o menos las fracturas del Isken son bastante raras hemos visto algunas lesiones de inserción de musculatura a este nivel pero lo que quiero decirles y compartir con ustedes es que esas cojeras musculares son muy raras digamos cuando un caballo tiene un problema muscular si puede tener calambres con tracturas que son muy pasajeras pero si su caballo sigue claudicando le sugiero que lo vea un colega porque lo más probable es que no sea un problema muscular lo más probable es que tengamos que enfrentar algo más distal en la extremidad con el oficio de performance estamos presentando sello de raza el programa del caballo chile hola amigos de sello de raza mi nombre es valentina sancho soy médico veterinario de performance y yo les voy a contar sobre la distinta línea de productos de alimentos performance alimento concentrado para caballos la línea de productos performance está diseñada para los distintos tipos de caballos ya sea su estado reproductivo o en ejercicio entre las líneas de producto contamos con performance training y switch fit para los caballos en ejercicio y para crianza y potrillo en los caballos en periodo de crecimiento para los animales que están en mantención o sin un trabajo exigente tenemos el performance mantención todos estos productos están diseñados para cumplir los requerimientos en cada una de las etapas de estos caballos y así cumplir tanto vitamina y mineral y energéticamente sus requerimientos todos los productos vienen en sacos de polietileno laminado de 40 kilos busca el que corresponda para tu caballo bueno amigos cualquier duda o pregunta nos puedes encontrar en la página www.alimentosperformance.cl ya sea en los números de teléfono o en el correo electrónico mi nombre es Valentina Sancho y soy médico veterinario de performance sabemos que los grandes proyectos de la vida no son fáciles de comenzar pero si lo son si lo haces con alguien de confianza no importa cual sea el tamaño de tu proyecto sea un arriendo una venta o alguna nueva inversión puedes contar con nosotros tenemos 22 años de experiencia inmobiliaria y contamos con el apoyo de un equipo de abogados y juntos encontraremos la solución a tu necesidad soy Fernando Domínguez y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros somos Domínguez y Caro propiedades en las fértiles tierras de Ovalle un reconocido ejemplar de nuestro monumento natural el caballo chileno deja cada día su legado Chitán quien árabe significa demonio es un potro reproductor que se ganó el respeto y admiración de la afición por su fortaleza belleza y su gran corazón en el deporte sus propietarios la familia David por años han criado caballos chilenos con el mismo amor de sus inicios criadero Alhambra de la familia David criando historias para el futuro venta de espectacular parcela en el noviciado Santiago apta para trabajo y crianza de caballos dos hectáreas completas con todas las instalaciones necesarias para la actividad 16 pesebreras de lujo 12 enfriaderas caminador de caballos gran picadero media luna reglamentaria casa patronal de 140 metros con amplia piscina y jardines casas de cuidadores y trabajadores y quincho para 40 personas cómodamente consulta sal 99 255 8149 excepcional ubicación a solo 10 minutos de Santiago en el noviciado no necesita ir más lejos lo que usted necesita está acá en el criadero el libertador hemos recopilado la mejor genética con la que esperamos funcionalidad y morfología dedicación trabajo y respeto por los animales es nuestro lema resultado caballos amables sanos y fuertes venta permanente de montas de nuestros principales productos manquicuel el jerónimo y pelecomuñico además caballos en trabajo y corriendo visítenos serán bienvenidos a nuestro pequeño paraíso criadero el libertador criando caballos de excepción hidrosan es una empresa creada hace más de 35 años dedicada a la sanidad ambiental y control de plagas roedores insectos y otras plagas son una amenaza a su empresa y la salud de sus trabajadores sanitizamos cada una de sus áreas para el correcto funcionamiento sanitario de su empresa estamos facultados para brindar servicios de alta calidad operamos bajo norma ISO 9001 contáctenos al más 569 98 45 54 27 y deje sus problemas en nuestras manos hidrosan somos expertos en fumigación mi nombre es Mauricio Cubillo estamos aquí en mi talabartería del monte lo que se fabrica aquí es harta la cabezada rienda cinturones maneas se arregla montura recuerden que talabartería del monte está ubicada en la comuna Romeral calle libertad 208 en pleno centro de Romeral en la comuna Romeral el teléfono que me pueden ubicar es 87 21 92 73 aquí los estaré esperando para lo que necesiten en cuanto a los aperos de guaso aquí en la talabartería del monte expertos en maletas porque cada viaje tiene su maleta ven y encuentra el estilo que te mueve en nuestras tiendas a lo largo de todo el país el doctor Jorge Villigas es hoy el profesional más destacado de la odontología equina en Chile y Sudamérica cuenta con el primer servicio de odontología equina certificada en Oxford Inglaterra además ha formado más del 70% de todos los dentistas sudamericanos hemos realizado las más difíciles cirugías odontológicas y maxilofaciales con reconocimiento a nivel mundial ahora puedes llevar al máximo los potenciales deportivos de tu caballo junto al asesoramiento en el uso de las embocaduras ya probada por connotados jinetes del rodeo chileno doctor Jorge Villegas el dentista de caballos 17 años de experiencia al servicio del mundo corralero selec de pez está presentando sellos de raza bueno seguimos aquí en la clínica del doctor Parra las Troya soy Sergio Beltrán médico veterinario y herrador así que vamos a tratar de continuar todo lo que había conversado el doctor y me gustaría partir básicamente con la forma de las herraduras aquí lo que me pasa a mí a diario es que me encuentro que las manos y las patas son erradas de la misma forma y gracias al doctor nosotros yo le puedo mostrar aquí cierto que las piezas anatómicas les puedo decir que esta es la tercera falange de un miembro torácico y esta es la tercera falange de un miembro pélvico ahora si ustedes pueden comparar ambas falanges miren comparen la forma la forma de la tercera falange en las manos es redonda o más similar a algo redondo no así en los miembros posteriores que tiene una forma triangular que hace eso que las manos y las patas sean herradas de manera distinta y que las empresas que fabrican la herradura desarrollen una herradura redonda para las manos y una herradura piramidal punta de flecha o como lo quieran llamar ustedes para las patas ¿por qué le hago hincapié a esto? porque es muy común de que cuando nosotros nos topamos con los pacientes y los caballos nos damos cuenta de que las manos tienen más o menos el mismo trabajo que las patas entonces eso quiere decir que el caballo no está herrado de una manera correcta y no se está dando apoyo y protección a las estructuras linternas entonces básicamente eso es una de las cosas súper importantes que ustedes tienen que tener en claro cuando se herra un caballo eso en cuanto a la forma ahora nosotros hoy día tenemos la posibilidad de contar con mayor cantidad de productos tanto herraduras en fierro en aluminio y en otros materiales como el poliuretano ¿cierto? o la famosa herradura de goma como lo quieran llamar entonces hoy día a través de la tecnología nosotros tenemos mucho apoyo para poder lograr un mejor resultado en los caballos y poder tratarlos de una mejor forma entonces cuando estábamos hablando con el doctor ¿cierto? todos los temas interesantes de las artropatías el síndrome navicular nosotros tenemos que tratarlos de la mejor forma por ejemplo nosotros tenemos hoy día disponible en el mercado herraduras normales que fácilmente las podemos transformar en una herradura ortopédica ¿por qué? porque una herradura ortopédica como esta que es una herradura de aluminio una herradura de barra o de candado que se llama lo que hace esta herradura es que le da una estabilidad al casco a la cápsula córnea entonces biomecánicamente hace que el casco y la pisada funcionen de una manera distinta entonces para una enfermedad como un síndrome navicular de grado leve o moderado siempre uno lo que primero piensa es la biomecánica de ese pie entonces uno lo que tiene que tratar de buscar es aliviarle el dolor que está sintiendo ese caballo ¿por qué? porque esa enfermedad y ese síndrome navicular o aparato o troclear nosotros podemos hacer y podemos ayudarlo a ese caballo con la biomecánica al ponerle una herradura cerrada atrás como esta que es lo que yo le estoy contando porque eso va a hacer que biomecánicamente el caballo descienda menos de la parte de atrás de los talones se entierre menos en el piso entonces el tendón flexor profundo que pasa por detrás del hueso navicular va a sobrecargar menos el hueso entonces así como ese es el rasgue ortopédico para esa enfermedad nosotros tenemos distintas herraduras ortopédicas para las distintas enfermedades ahora estas piezas que ustedes ven aquí hoy día están disponibles y solamente basta agregarlas o soldarlas cierto a una herradura básica para poder cumplir el objetivo que nosotros queremos bueno lo que nos compete a nosotros en cuanto al casco nosotros podemos decir de que nosotros vemos esta estructura cierto el casco del caballo y pensamos que es una estructura realmente rígida y que jamás le va a pasar absolutamente nada y es todo lo contrario es una estructura tremendamente flexible y hay unos balances para poder hacer un correcto recorte y despalme cierto y un correcto rasgue de cada de cada casco que describe un movimiento de flexibilidad cierto de lateralidad en el casco ese movimiento por ese balance se describe mayormente en la parte posterior del casco por lo tanto sumamente importante lo que ustedes pueden ver aquí en esta pieza que es el descanso aquí nosotros le decimos descanso al exceso de herradura libre que tenemos que dejar sobre todo de la mitad de la mitad más ancha del casco de la parte más ancha del casco hacia atrás ¿por qué? porque ese movimiento de lateralidad y de flexibilidad en cada impacto que da el caballo va a ser de que siempre tenga apoyo y soporte si yo no dejo un correcto descanso ¿qué va a pasar con este casco? el movimiento de expansión normal que se produce en cada pisada no va a descomprimir esas fuerzas como corresponde y al no producirse eso el casco empieza a crecer como encastillado que le podríamos decir en el fondo para que lo entiendan todos los espectadores cuando yo derro un caballo muy justo yo hago que ese casco pierda esa flexibilidad y hago que el casco en vez de expandirse en cada impacto y de crecer de una buena manera empiece a tomar esta forma al empezar a tomar esta forma que es lo que nosotros le decimos encastillado se me alargan los talones se me se me cierra de acá cierto es una herradura chica se me alargan los talones se me para el casco cierto se encastilla y a su vez por el lado de abajo la ranilla se me atrofia entonces cuando nosotros no erramos muy justo o con un número menos o cuando nosotros no ponemos la herradura en el fondo en el contorno del casco lo que estamos haciendo al final estamos impidiendo de que ese casco crezca de una de una buena forma entonces se me va a complicar por el tema de la ranilla porque sabemos de que la ranilla es un aparato importante la amortiguación del impacto y sobre todo en la descompresión de las fuerzas que se produce internamente otra cosa que me gustaría hablar es el tema del balance del casco así como yo les conté del balance que se describe ese balance de la teoría para nosotros poder recortar y errar los caballos se describen cuatro balances en el fondo el balance es lo que me va a decir de que si el casco va a poder recibir el impacto de la pisada y poder descomprimir las fuerzas de buena forma eso en que influye en que al descomprimir bien la fuerza todas las estructuras funcionen de manera correcta reciban las presiones que tienen que recibir y a su vez que el eje podofalángico sea el correcto ¿a qué me refiero con eje podofalángico? es el eje que tienen las falanges del pie por lo tanto hay un balance que es el balance Z ¿cierto? que describe que describe el eje podofalángico ahora vamos a hablar algo súper práctico cuando yo tengo un caballo muy largo muy largo que no ha sido recortado o no ha sido errado ¿cierto? con la periosidad que necesita se alargan la lumbre o la pinza y se sienta atrás de talones si ustedes ven este es un casco largo que nosotros al verlo en la práctica diríamos que es un caballo largo y que hay que recortarlo si ustedes se dan cuenta si yo le muestro por el lado interno cuando el caballo crece cuando el casco crece se sienta de talones y este cachito que ustedes ven aquí es el tendón flexor profundo este tendón flexor profundo pasa por debajo del hueso navicular y se inserta aquí en la tercera falange por lo tanto un caballo largo y sentado de talones va a tener mayor tensión de este tendón al tener mayor tensión de este tendón me sobrecarga el hueso navicular por lo tanto cuando nosotros no derramos ni despalmamos cuando debemos ahora ¿cuánto es lo que debemos? 40 días 45 días hay algunos caballos de que yo no me puedo permitir de que se me alargue en la pinza y se me siente de talones por lo tanto yo tengo que hacer un recorte cada 25 días entonces ahí va a depender depende de la afección que tenga el caballo de la enfermedad y en el fondo los cuidados periódicos pero es sumamente importante de que cuando cuando uno llega a ver un caballo o uno está en la práctica le dicen no pero el caballo la herradura aguanta en el fondo ¿qué pasa? nosotros los huasos siempre tratamos un poco de de alargarnos en el fondo y de no de no llamar al herrador por qué solamente porque la herradura aguanta ahora eso también tiene una parte económica porque si yo les digo que hay que herrar pongámosle por un número 40 días justamente cada 40 días tiene que ir el herrero entonces si no es así y si no se respeta esa periodicidad vamos a estar afectando otra estructura que al final después nos va a hacer gastar mucho más entonces depende de lo que yo tenga que hacer con ese caballo es cada cuánto yo voy a hacerlo pero no podemos esperar que pasen dos meses si nosotros no recortamos un caballo porque efectivamente vamos a sobrecargar otras estructuras quiero hablarles también del tema de la salida del paso del casco ¿por qué? porque cuando nosotros derramos un caballo nosotros si ustedes pueden ver esta es una herradura normal y básica pero si ustedes se dan cuenta este casco si yo lo pongo aquí en la mesa y ustedes lo pueden ver de así de manera horizontal ustedes se dan cuenta perfectamente de que la herradura está a nivel de casco ¿ya? ahora si ustedes piensan en una herradura de mejor calidad como esta ¿ya? que es una herradura que tiene un rolling ¿ya? nosotros le llamamos full rolling ¿qué es el rolling? es favorecer la salida del paso ¿cómo se favorece la salida del paso? con un declive que tiene la herradura ¿cierto? por abajo entonces eso hace de que el caballo cada vez que toque que tenga el impacto en el suelo produzca tenga que producir una menor fuerza para poder sacar la mano y eso es una ayuda sumamente importante para sobre todo para los caballos deportivos bueno amigos para cerrar esta parte del programa me gustaría agradecer a mi colega Sergio que explicó sobre los herrajes con este muy lindo display de distintas herraduras terapéuticas etcétera entonces amigos los dejamos así invitados a otro programa la próxima semana nuevamente desde clínica las trollas con la compañía de mi colega el doctor Sergio Beltrán donde discutiremos algunos temas sobre un caballo vivo con el oficio de performance estamos presentando sello de raza el programa del caballo chile chile